Estuvimos todo el día trabajando con todo el personal de salud para tener una idea, como estamos haciendo en todas las diferentes localidades de la provincia que se vienen haciendo hace varias semanas, a testear el personal de salud en el ministerio, a ver en qué situación epidemiológica estamos, porque para eso son los test de anticuerpos, que es lo que hemos hecho en el día de hoy. Y hemos realizado un testeo para dosaje de IgM y de IgG, que es lo que usualmente se hace para lo que se llama test de anticuerpos, que te permite saber si estás con una infección actual o una infección pasada según los resultados que te den. Que tuvimos un poco porcentaje de IgM positiva sola, que tuvimos que mandar a estudiar PCR, que todavía no tenemos resultado porque fue hoy, lo tendremos seguramente mañana, y después estuvimos un poco de todo, IgG, IgM y las dos juntas, que eso nos da un paneo de la situación en la que estamos, que hay gente que ya estuvo en contacto con el virus, que esa es la consigna del detectar o del testeo en un lugar como, en una institución sería en este caso, ¿no?, más que un detectar. Que hay gente que ya estuvo en contacto con el virus, pero que transcurrió su enfermedad, igual que cualquier otra persona, nada más que sin síntomas, sin gravedad ni nada, y sin haberse dado cuenta siquiera. Tenemos un 25% de positividad en cuanto a los anticuerpos de tipo IgG, que son los anticuerpos protectores. Es un buen nivel para el testeo general que se hizo. En general, las instituciones en donde hay personal de salud, se ha visto que en el mundo entero, que tienen un porcentaje mayor de positividad inclusive, o sea que un 25% para nosotros que estamos en el frente de batalla, es un buen número. Y desde el programa de bioquímica quisimos hacer el aporte este de testear a todo el personal del Ministerio de Salud Pública. Empezamos con un grupo de secretarías para partir de ahí seguir ampliando el testeo hacia el resto de los organismos. ¡Gracias!